Te invito para que te conectes todas las tardes con Elaine Enríquez a través de OVM Radio, donde tendrás una experiencia maravillosa. Te esperamos. El próximo lunes a las 8 de la noche, ahí nos vamos a encontrar en este bello programa Viva las Tardes con nuestro invitado pastor Luis Díaz. A las 8. Gracias por ver el video.